Usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Bien, damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Hoy le traemos propiedades, beneficios al consumir maíz o elote. Es un alimento muy completo, por eso es el segundo fruto más sembrado, más decosechado, más consumido, más vendido en todos los países del mundo. A parte del trigo, le sigue el maíz. Así es, damas y caballeros, que el maíz contiene vitamina A, vitamina de grupo B, vitamina C, minerales como hidratos de carbono, fósforo, magnesio y todos los minerales necesarios para favorecer el metabolismo. También ayuda a conservar el correcto funcionamiento neuromuscular para mantener el equilibrio. Las embarazadas deberían consumir maíz durante el embarazo, ya que es rico en ácido fólico. El maíz previene combate y elimina diversas enfermedades como la diabetes, los problemas de hipertensión. También es bueno para enfermedades de la vista. El maíz es una fuente importante de fibra. Previene todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer, especialmente el cáncer de colon. El maíz es fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento celular. Es rico en fibra e hidratos de carbono. En general, damas y caballeros, el maíz es saciante y ayuda a controlar nuestro apetito y la obesidad. Quema grasa y caloría, ayuda a metabolizar. El maíz es un aliado de diversas funciones cerebrales. En fin, damas y caballeros, el maíz usted lo puede consumir hervido, usted lo puede consumir asado, usted lo puede consumir en sancocho, usted lo puede consumir como el famoso majarete dominicano. Es decir, damas y caballeros, que el maíz es una fuente de proteína, nutriente, contiene bastante antioxidantes. Yo espero que en el día de hoy, damas y caballeros, hayan aprendido algo. Vamos a compartirlo con sus amigos, familiares y relacionados. Por su atención prestada, muchas gracias por preferirnos. Mañana regresamos con otro consejo de salud. No se lo pierda y vámonos con Cristo en nuestro corazón. Feliz tarde para todos. Dios nos bendiga siempre. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, lo vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Batiendo las manos todos, con mucha alegría Todos, batiendo las manos todos, con mucha alegría Todos, si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Levanten las manos todos, con mucha alegría Todos, levanten las manos todos, con mucha alegría Todos, si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Sí, sí, lo vamos a usar con Jesús el Nazareno No fue María, no fue José, fue Jesús el Nazareno No fue María, no fue José, fue Jesús el Nazareno Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Damas y caballeros, conservemos la naturaleza La flora, la fauna y las aves silvestres Porque desde ahí, traemos esa medicina 100% natural Para que cada día exista un dolor menos y una vida más Usted está en sintonía con el canal de la salud Y su frecuencia crece en sí